a partir de este momento inicia yo opino por el corrillos hola bienvenidos a yo opino un programa de corrillos creado para columnistas opinadores influenciadores y expertos para que nos hablen de manera clara pues acerca de los temas que preocupan que hacen parte de la cotidianidad y que benefician o perjudican a la sociedad bueno soy César Augusto Osorio un santandereano amante de su tierra y conductor de este espacio donde cada ocho días tocaremos un tema con nuestros invitados hoy analizaremos junto a dos expertos en el tema los desafíos departamentales en cuestión de medio ambiente qué ha pasado con la hora invernal en los diferentes municipios de Santander hablaremos también un poco acerca del fracking y del páramo de Santurban y vamos a cerrar con un tema espectacular que los animo para que estén conectados hasta el final vamos a hablar del populismo ambiental qué es eso lo vivimos en Santander bueno este es el programa que tenemos para el día de hoy pero para que esto se lleve a cabo tenemos la presencia de dos invitados especiales el primero de ellos es el ingeniero Luis Carlos Heredia Ordóñez tecnólogo ambiental ingeniero ambiental especialista tecnológico en buenas prácticas agropecuarias y ambientales director de bio restaurar ingeniería consultora también es coordinador ambiental para colombia de dipren una empresa de servicios de consultoría así que damos la bienvenida ingeniero Luis Carlos gracias por acompañarnos hoy no buen día a todos y pues muy contento de estar en este espacio de yo opino en donde siempre estaremos hablando y estaremos tocando temas ambientales que han pasado en Santander que han pasado en Colombia y no solamente problemas ambientales de Santander problemas ambientales que también tenemos en toda la región del oriente colombiano excelente ingeniero Luis Carlos muchísimas gracias bueno pero también tenemos otro invitado de lujo y es David Guerrero es candidato a la cámara de representantes por el partido alianza verde activista social y ambientales de Santander estudiante de ingeniería agroforestal de la una integrante del comité por la defensa de los cerros orientales de florida blanca director de la fundación ambiental david guerrero que desarrolla programas por la preservación de los ecosistemas y pedagogía ecológica en nuestro territorio david muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por estos espacios que informan que promueven la opinión e inquietan a la gente a ser parte del cambio finalmente bueno como ven ustedes dos invitados de lujo yo opino que se encarga de traer este espacio de traer expertos en la materia y por supuesto este tema ambiental no merecía menos con estos dos invitados de lujo arrancamos nuestra programación en el día de hoy quiero hablarles a ustedes invitados que hace poco estaba leyendo que pescadores comunidad y obreros trabajaban día y noche para controlar el paso del agua en los corregimientos y casco urbano de puerto huiches aquí en Santander donde la hora temporal la temporada invernal perdón había causado grandes afectaciones que había llevado inclusive al mismo municipio a declarar calamidad pública esto llegó a afectar hasta 700 familias y arrasó más de tres mil hectáreas de cultivo de maíz plátano y palma de aceite ingeniero puerto huiches no es el único municipio que se ha enfrentado a toda esta ola invernal en el departamento claro que sí césar qué ha pasado en Santander realmente con el tema de las inundaciones no solamente es el problema de puerto huiches que se inundan los cultivos de palma que se inundan los procesos de producción ganadera es también en regiones como el soto norte en donde se están inundando las poblaciones como matanza pasó estos días pasó en california hace unos días hubo un tema de gestión del riesgo en piedecuesta hubo también otro tema de gestión del riesgo acá cerca en el municipio de girón en donde es increíble como la desidia de los gobernantes actuales y la ignorancia ambiental tenemos que decirlo ha empezado a generar ya no solamente problemas ambientales pérdidas económicas en cultivos pérdidas de unidades habitacionales como pasa en san andrés santander y también pérdidas de vidas no sabemos cuántos muertos más nos va a valer en bucaramanga y en santander los desastres ambientales para que se empiecen a dar cuenta las autoridades de que es que no es con frases de cajón que se va a solucionar los problemas es con ingeniería que se solucionan estos problemas bueno ingeniero david guerrero una preguntita ya que escuchamos aquí al ingeniero luis carlos que tremendo que a veces el tema sociales es más bien ignorado y se empieza a prestar atención cuando ya se toca temas de productividad no hablábamos de 700 familias afectadas pero también hablábamos de 3000 hectáreas de cultivo de maíz plátano y palma de aceite solamente en puerto huiches malo lo que ha sucedido en soto norte a ver hablaba hace dos semanas cuando empezaron esas afectaciones en las vías que hay donde ve uno una de las tantas consecuencias por la corrupción en nuestro territorio y un habitante de charta me escribía de que no tenían yo creo que más del 40 50 por ciento de las vías rurales de este municipio en total descuido y hacía esta denuncia y promovió incluso en redes sociales aprovechando los alcances que se tienen y manifestaba que su familia que cultiva se ha visto muy afectada no solamente por sacar los cultivos sino que se puede perder la vida fácilmente porque estos municipios tienen muchos por ejemplo habitantes adultos mayores y por supuesto los niños cuando los llevan a clases y demás hemos tenido ya por ejemplo el caso de san andrés con el estado de esta vía este hecho lamentable con los niños que subían de la clase allí cerca a la laguna de ortices y claramente vemos estados de las vías en la misma calidad en la que se encuentran los vehículos y todo se suma y quién es el afectado pues la comunidad si los pobladores y en cuanto a esos municipios de soto norte por ejemplo y ahora aquí en garcía rovira vimos lo tremendo que es que son municipios tan bonitos tan importantes a nivel turístico ecológico agropecuario y tengan tanto abandono si aún no se logra a ver comprender por qué por qué si son municipios tan importantes para santander por qué justo sus vías son las más descuidadas ingeniero luz carlos hablando todo de todo esto debía y escuchándote también acerca de la de la corrupción mi pregunta es que podemos hacer o sea que se puede hacer aparte de sacar una pancarta y decir protesto contra la corrupción que puede hacer la comunidad que puede hacer las personas que se ven afectadas porque lo que decía que el ingeniero david también es este real no vía bucaramanga y málaga todavía no sé cuántas veces la pavimentado pero lo cierto es que cuando se viaja no está pavimentada tema san vicente también que se que que podríamos hacer que proponemos bueno hay muchas alternativas que podemos empezar a a motivar en la comunidad y que se deben generar desde los espacios escolares yo recuerdo mucho excelente cuando veíamos en la misma formación académica de nuestro colegio cómo hacer un derecho de petición cuáles eran nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos cuando veíamos cómo hacer una acción de grupo cuando veíamos estas clases de democracia y de historia que se han perdido en el desarrollo académico de los estudiantes y que son fundamentales para empezar a enseñar que es que las obligaciones que tienen los estados las obligaciones que tienen los políticos que son elegidos por elección popular y que tienen un plan de desarrollo un plan de gobierno que deben cumplir hay que hacérselo cumplir como se dice los funcionarios públicos son para que le funcionen al público si tenemos un señor alcalde un señor gobernador un señor concejal que deben hacer una gestión y unas obras es para empezar a hacerlas y desde estas clases como la democracia se puede empezar a fomentar que los estudiantes sean más inquietos en los temas de democracia y de gobierno que a todos nos afecta como decía Luis Carlos Galán en algún momento si usted no se mete en la política la política se va a meter con usted y aquí es donde debemos empoderarnos en donde debemos tener una actitud de que tenemos unos impuestos que todos absolutamente y sin excepción pagamos y que se deben invertir en las comunidades para pasar de una protesta a una propuesta en el desarrollo de una nueva ciudadanía también pero también de unas exigencias en el cumplimiento del dinero que viene de los impuestos que todos pagamos lluvias en santander definitivamente la ola invernal el río magdalena ingeniero david también a punto de de llegar a su a su a su altura máxima no de de empezar a afectar los diferentes municipios que pues que están alrededor si tuve la oportunidad de ir a esos municipios de magdalena medio en bicicleta y cuando ya uno pasa de ese de la entrada que va a sabana torres y a puerto wilches y empiezan a bajar esos cultivos de de palma de ahí para abajo y luego poco a poco va viendo los espejos de agua esas ciénagas saber la importancia del río con reconocer no solamente el hecho de que hay peces allí cierto que alimentan a la población incluso llegan acá a nuestra área metropolitana sino que ahí están los pescadores los hijos e hijas y todo un conocimiento ancestral y sus conocimientos de parte de generación en generación y todo eso está en riesgo porque aquí no sé decir nada con el tema los proyectos extractivistas que tiene la región que no solamente son las inundaciones son los proyectos activistas el hecho de caer por corrupción a tiempo no se hayan hecho los diques cierto allí era algo que protestaba la comunidad de wilches y como en pandemia muchos se excusaron de que fue difícil pero hay prioridades y es una comunidad ribereña debe tener adelantado sus proyectos preventivos con los diques y demás obras civiles para prevenir las inundaciones entonces todo es todo se une y en que queda la comunidad tan vulnerable porque si no la corrupción son las inclinaciones del clima e incluso la misma comunidad cuando es apática cierto hay una problemática no nos unimos para cierto o nos hoy manipulada también entonces es complejo pero finalmente la comunidad es como lo hablaremos ahora si persiste puede superar estas estas problemáticas al menos las que en nuestras capacidades está porque el clima también es algo bien complejo en el que todos estamos afectando para que cada vez esté más descontrolado para los dos les tengo esta pregunta en este momento han tenido la oportunidad en esta ola invernal de viajar por el departamento esa es la primera y la segunda les escucho a los dos hablar de corrupción en el tema ambiental cómo se están robando la plata en santander esa es la pregunta porque pues obviamente si hablamos del pae sencillamente terminamos hace poco bueno hace un tiempo atrás viendo que a los niños de la escuela le daban carne de caballo carne de burro para ahorrarse una plata cómo es cómo se está presentando la corrupción en el departamento pues para identificar porque el ingeniero luís carlos hablaba también de poder enseñarle a los estudiantes involucrar a los estudiantes en la formación david también nos hablaba algo acerca de la comunidad pero como le decimos a la comunidad mire así es que así es que se está presentando la corrupción en santander y así es que se está generando los problemas en el medio ambiente bueno césar claro que si hemos ido al departamento de santander y lo hemos conocido desde la ola invernal sí y no solamente en este hecho que se está presentando en estos momentos yo desde hace por lo menos unos 10 años y ya venimos conociendo cómo son las crecidas del río de oro como son las crecidas del río del río lato en pie de cuesta como son también las crecidas que se dan en el municipio de en la parte del soto norte en un municipio que llama charta que es increíble como el río que está al lado del municipio de charta crece de una manera impresionante es un río que 20 minutos en una avenida de agua aumenta en un 300 400 por ciento su caudal y cuáles han sido las acciones que han hecho las autoridades locales ponerle piedras a los lados en supuestos diques que se vienen haciendo en el caso de la corrupción y de cómo los presupuestos ambientales se han vuelto un saludo a la bandera si hay mucho que hablar y mucho que decir y vamos a empezar por un municipio que es florida blanca donde se hicieron reforestaciones hace sí 6 7 años con unas plantas de jardín que se llaman durantas y las pasaron por árboles proyectos que no tienen el seguimiento legal y de norma como lo habla pues el estatuto nacional ambiental que son tres años de seguimiento dos años de seguimiento para los árboles entonces acá pretendían hacerle era sembrar unas plantas de jardín y los iban a meter como árboles y los iban a cobrar como árboles hablando del caso de florida blanca otros casos que se han presentado en el área metropolitana la construcción de muros de estabilización que los hacen con bolsas de arena por ejemplo permisos que se han hecho a ciertos hoteles en la ciudad y en el área metropolitana que no cumplen ni siquiera con los criterios de gestión del riesgo hacer hoteles muy reconocidos en la ciudad en una piedra y en una laja en los cerros orientales de florida blanca no es ningún hecho de ecoturismo eso es un ataque y una generación de riesgos ambientales en la quebrada la aurora por ejemplo tenemos que hablar también de otro problema que se viene presentando y es a quienes estamos poniéndose en las corporaciones autónomas regionales o sorpresa que vemos o lo veíamos hace un tiempo a inspectores ambientales que eran estudiantes de mercadeo sin ningún tipo de profesión ambiental y pasando conceptos técnicos de cinco renglones sin ni siquiera su fundamento jurídico entonces desde eso lo podemos decir como Luis Carlos Heredia y en lo que hemos desarrollado hemos empezado un proyecto que llama observatorio ambiental de Santander exigiendo el cumplimiento de las normas ambientales y también de la aplicación de profesionales ambientales idóneos en estos temas tan importantes en Santander que ya nos estamos dando cuenta que se nos está volviendo un problema ambiental pasando a un problema social la corrupción afecta no solamente las finanzas sino que nuestros ecosistemas es muy fácil verlo en nuestra área metropolitana por ejemplo cuando vamos girón florida blanca por la lluvial o girón hacia bucaramanga por la vía chinita llegando allí a la comuna 1 por el café madrid y también de bucaramanga a girón estas escarpas que muchos justifican no la ciudad está creciendo necesita más espacios para la industria y bodegas y si bien es cierto no vemos como girón ha aumentado en cantidad de edificios increíble en menos de dos años se han construido yo creo que más de 20 proyectos de vivienda edificios que aumentan la contaminación que va al río de oro entonces acá hablamos de por un lado deforestación en donde pedacito a pedacito le van quitando eso que antes era una reserva de forestal cierto modifica el DRMI y en donde tenían sus dineros porque si es algo que nos pertenece a todos los alcandrianos como una esas entidades en esa reventa y además de que deforestan esa plática para dónde va como se está administrando y para en cuanto al tema de la petar nos hemos quedado y los alcaldes no se han puesto de acuerdo en área metropolitana y toda esta contaminación va para el río magdalena todas nuestras viviendas todos los días nosotros mismos y quienes nos escuchan estamos participando en la contaminación del río de oro y yo no quiero contaminarlo pero toda la descarga de mi casa no tener un filtro una petar entonces para no ir tan lejos aquí en nuestra ciudad vemos la depredación ambiental que tiene corrupción que está en investigación y todo se queda en presuntos no en presuntos casos de corrupción porque los inocentes que investigan ahí ya está permeada la corrupción pues como lo hemos escuchado de nuestros dos expertos este palabras como ignorancia o términos como ignorancia ambiental como corrupción todo esto es lo que provoca más calamidad en la hora invernal podríamos hacerlo más leve pero todo esto ha agrandado y agravado la ola invernal en nuestro departamento vamos a unos mensajes comerciales y no se muevan porque venimos con un tema interesante fracking y santumbar que ha pasado con todo esto volvemos después de comerciales que estás viendo yo opino no 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 El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52 número 3527 en Bucaramanga, 4 días después a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander, siempre Santander. Estás viendo Yo Opino En esta hora invernal, definitivamente carreteras devastadas, cultivos devastados, familias damnificadas y hablábamos de eso un poco en nuestro bloque anterior, pero no es el único desafío ambiental que presenta Santander. Yo Opino, también queremos hablar con dos expertos, el ingeniero Luis Carlos, David Guerrero, especialista y activista ambiental, acerca de lo del fracking y Santurbán. David, permíteme empezar por el fracking, va o no va, el gobierno da permiso, municipio de Puerto Wilches dice, no señor, aquí no van a hacer fracking, ¿cómo va eso? Bueno, hace poco tuvimos una noticia que alegró al sector activista, digámoslo así, a todas las comunidades, cuando se suspende, de manera temporal, el proyecto Platero, el proyecto Caled, con una suspensión que da el juzgado primero administrativo de Barranca Bermeja, en donde solicita suspender esta licencia ambiental, que ya está dada, pero suspende la licencia, hasta que Ecopetrol no haga unas consultas con las comunidades de Afro-Wilches. Pero digamos, que uno diría, bueno, el título suena bonito, pero resulta que en el contenido de esta providencia, nos aclara que una vez Ecopetrol desarrolle esas consultas, por las cuales se les dice, pueden continuar licencia, entonces no estamos salvados. Depende mucho también de estas elecciones presidenciales, si hay o no voluntad de la persona a la que llegue, pero eso tampoco es definitivo, porque ya cursan unos procesos allí jurídicos. Antes de entrar al programa, para poder tener una opinión más actualizada, hablo con Carlos Santiago, uno de los activistas de Malderón al Medio, y claramente da tiempo, de meses a quizá un año de tiempo, en la que la comunidad puede seguir organizada, para que definitivamente se logre rechazar este malafracking, pero se celebró, todos celebramos esta suspensión temporal, que demuestra cómo una comunidad, al unirse, allí vemos el Comité de Agua-Wil, conformado por jóvenes, que ni siquiera son profesionales, pero son los del territorio, que es lo importante, finalmente la comunidad, hijos de pescadores, gente que creció allí al lado del río, que se ha bañado en el río toda su vida, y sus abuelos, sus ancestros, entonces es una lucha por preservar la vida misma, y que no debemos ser ajenos, porque en el área metropolitana Bucaramanga, usted acá tiene el caos de transporte, acá hay otras problemáticas de inseguridad, pero es que el puerto de buques es de Santander, y es nuestra parte del magdalena santandereano, al que debemos prestarle mucha más atención, estar más pendiente, ir a apoyar, porque toda afectación en cualquier parte, así como lo que afecta arriba, en vez de si California nos afecta aquí, por supuesto allí, en Puerto Huil, en Sabana de Torre, en Barranca, en Bermeja, y finalmente es un ecosistema integrado, estamos hablando de un país, de un planeta que hay que proteger, así que en eso va el tema del fracking, que está suspendida esta licencia ambiental, por lo que determinó el juzgado, y se espera que aquí a un año, ese tiempo que se ha ganado, se permitan generar otras acciones jurídicas, y con la voluntad política del nuevo mandatario nacional, podamos decir definitivamente el nuevo fracking. Ingeniero, perdón la pregunta, porque yo sé que hay mucha gente que todavía el tema del fracking no lo tiene como muy bien definido, su merced que es especialista, ¿es tan malo como dice el fracking? ¿Realmente es malo? ¿O sencillamente es algunas personas que dicen que es malo? Bueno César, hay que aclararle algo a la comunidad que es muy importante, el fracking ya se ha hecho en Colombia, en una serie de suelos, de suelos donde se hacen las perforaciones con unas condiciones geológicamente muy especiales, que para hacerlo más sencillo, esas condiciones es que los suelos tengan capas impermeables, que no permitan que el agua que se usa en el fracturamiento, llegue a otra quebrada, a otro río, o al agua subterránea. Esas condiciones son muy puntuales en Colombia, y son muy escasas en Colombia, ¿con qué problema de estos proyectos? De que, como son en zonas donde hay cierto tipo de rocas, pues las tuberías o los encamisados se desgastan más rápido, se usan más insumos químicos, y se vuelve muy costoso hacer fracking en Colombia. Lo que se quiere hacer en Puerto Wilches es un proyecto de inyectarle agua a un pozo petrolero, unos explosivos, para hacer unas grietas, y en un suelo que no tiene esa cobertura impermeable, porque así como se inunda en Puerto Wilches, tiene por debajo un suelo muy arenoso, que lo que va a hacer es dispersar esa contaminación por surfactantes químicos, por bases aceitosas, que la va a regar al río Magdalena, y a los ecosistemas de humedales. Quienes conocemos Puerto Wilches, quienes hemos investigado ecosistemas estratégicos de Puerto Wilches, como Sabana de Torres, sabemos la riqueza hídrica que tiene este municipio, por lo menos mal contadas, en el complejo cenagoso de Paredes hay unas 200 quebradas, donde hay investigaciones que han determinado que especies como el bocachico, especies como el bagel, que todos conocemos, se producen en esa zona, y mucho más importante, además de ser la zaracuna de los peces, o donde los peces se están criando de manera natural, también hay comunidades de pescadores, de agricultores, y sí, tenemos que decir, inclusive del proyecto de la palma africana que es tan exitoso, desde los años 60 en esta región, ¿por qué? porque sencillamente hay mucha agua para alimentar a todo, entonces, en ese orden de ideas, tenemos que decir, quienes conocemos Puerto Wilches, por la comunidad de pescadores, por la importancia de la agroindustria, bien hecha, que se puede hacer en Puerto Wilches, el fracking no debe ir, porque es que no solamente estamos hablando de afectar a una comunidad, estamos hablando de cuánto va a valer la contaminación de ese proyecto de fracking, y también cuánto va a afectar a los pescadores, cómo va a ser su rendimiento pesquero, cómo va a ser el rendimiento en la producción de palma, una hectárea de palma africana, así es siendo un costeo a grosso modo, puede estar entre los 15 a los 16 millones de pesos por rentabilidad en hectárea, cómo van a medir los agricultores, los productores de palma africana, esos valores, y cómo los van a comparar con las pérdidas, por la baja calidad de agua, o la afectación en el agua en el fracking, porque eso va a afectar los cultivos, entonces tenemos que decir, el fracking no debe ir en Puerto Wilches, lo que ha hecho la comunidad valerosamente, ha sido defender sus recursos naturales, y su capital natural, porque eso es lo que realmente tienen los wilches, y que como profesionales tenemos que apoyar, porque no solamente es una defensa social, es una defensa técnica, que sabemos que desde la valoración de daños ambientales, la va a haber, y es sumamente costosa para el proyecto Platero y Cabrera. Bueno, yo los escucho a ustedes interesantes, definitivamente, David, fracking no, Puerto Wilches. Por supuesto, le decimos no al fracking, y cualquier proyecto extractivista en nuestro país, y deseamos de corazón que, esta próxima administración nacional, esté en ese hilo, porque estamos en emergencia climática, no hay tiempo para, no hay tiempo que perder en materia de preservación y conservación. Bueno, escucha Luis Carlos, que definitivamente fracking no, no Luis Carlos. No, fracking no, porque es que no podemos negociar, César, el agua, de los ciudadanos, y no podemos perder el recurso más importante en el siglo XXI, que es el agua, y que es la sostenibilidad del territorio. Cuando los escucho a ustedes, que definitivamente el fracking no, me hace acordar hace un tiempo atrás, permítame hilar unas ideas, para hacerles una pregunta a ustedes dos. Reforma tributaria es el coco de todos los colombianos, ¿no? Como, si ustedes recuerdan que en Estados Unidos, empezó toda esa gran revolución, y la independencia en Estados Unidos, porque querían poner impuestos al té, aquí hace poco nos querían poner impuestos al café, y eso se armó la de Troya, hace poco acá. Pero pareciera que definitivamente, el costo de la economía, o el precio de tener una economía sana en Colombia, es dañando el medio ambiente, ¿no? nos venden la idea de esto, tenemos que hacer fracking, para que no haya reformas tributarias, tenemos que dañar el medio ambiente, para poder mantener una economía sana, que es lo que está pasando en Santurban, y si me permiten adentrarme ahora, en el tema de Santurban, ingeniero, hace poco estuve también allí en California, y definitivamente el que está en pie de lucha, es el municipio de California, con este tema de la extracción de oro, y vuelvo y digo, o sea, pareciera que la economía de este país, va a estar sana en la medida que se dañe el medio ambiente, ¿qué piensas de esto? Bueno, estamos en riesgo, y de hecho, no es que esté la siena roja ahí en todas las calles, porque precisamente en Colombia, el gobierno actual, quiere extraer, y de todas las formas posibles, sacar unos recursos económicos, a costa de lo que ya hemos visto, afectación a las comunidades y los ecosistemas, pero cuando hablamos de, bueno, 2022, ¿qué queremos? ¿qué quieren los bumangueses? En materia ambiental, ¿qué queremos los santandereanos? en nuestra región, lo que la caracteriza por donde miremos es el agua, ¿sí? Eso está claro, y acá arriba en Bucaramanga, digamos respecto a Magdalena, el agüita la podemos tomar casi que sin tanto tratamiento, porque estamos cerca del páramo, ¿sí? que no puede hacer en Barranca de Mejo, usted no puede abrir el grifo y hacer el aguapanelita y la limonada recién como sale el grifo, no, allá no se puede hacer eso, entonces, en la medida que va bajando el agua, ¿cierto? vemos las afectaciones, y nosotros mismos, como lo decía ahora, con el tema del aspectar, estamos contaminando la suma y el desaseo, en las calles, los microplásticos y todo lo que hay de más, entonces, ¿qué podemos hacer? yo no sé si aquí me estoy adelantando en el programa, como los gobiernos actuales toman unas decisiones que nos afectan a todos, entonces, esos grupos de activistas que hemos, de forma voluntaria, porque nosotros no nos pagan por hacer esto, eso lo hacemos por puro amor a la vida, somos unos poquitos los que nos hemos despertado en la idea de conciencia, ¿qué tenemos que hacer? bueno, usted que está escuchando, usted que es un usuario, el que recibe el agüita, el que sale y respira, porque hay arbolitos, ¿cierto? usted es un beneficiario de los servicios ecosistémicos que tiene este planeta, en nuestro territorio, puntualmente acá en Santander, medianamente cuide ese ecosistema más cercano a su casa, ese pedacito de quebrada, ese parquecito, administra de forma racional, todo eso platica, y cuando, por favor, cuando compre, los menos plásticos posible, eduque a su familia, a sus vecinos, usted mismo, es que los ambientalistas, muchas veces tienden a tratar de que, ah, son los malos, se oponen a todo, porque sí, ¿no? cuidamos la vida de todos, cuando usted salga un árbol, el árbol le da 100 a todos, entonces, yo de una vez voy diciendo, estas nuevas ciudadanías, tienen que ser responsables, en colectivo, no delegarle al alcalde, para ser inclusivo, no delegarle solamente al consejo, para que luchen, no, usted como ciudadano, tiene la responsabilidad de cuidar lo que se llama cerca de su casa, entonces, de aquí yo me voy diciendo, somos nosotros los protagonistas de esa transformación, y la conservación que queremos ver, arranca por nuestra casa, por nuestros hábitos de consumo, ¿cierto? de ahí para allá, con el parque, con el barrio, con la ciudad, siendo cívico, y siendo respetuoso de todo, entonces, yo lo que los animo es a que, sea ese ecologista, ¿cierto? sea usted el que conozca la ciudad, qué aves son las que tienen Bucaramanga, cuáles están en riesgo, qué especies de árboles, también están, a punto de acabarse, algunas están en clasificación de riesgo, rojo, entonces, y, termino mi intervención con esta parte, cuando usted va a las quebradas, que tiene Florida Blanca, porque es el que más tiene quebradas, en la área metropolitana, la mayoría están contaminadas, y es la misma gente la que lo hace, entonces, ¿en dónde está nuestro amor por la naturaleza? ¿por cómo salimos a marchar por Santo Urbán? Más de 100 mil personas, pero cuando esas personas llegan a su casa, siguen en las mismas prácticas contaminantes, entonces, seamos coherentes, si llamamos la tierra, cuidemos el pedacito de paraíso, que tenemos ahí cerca. Ingeniero Luis Carlos, compramos la idea, de que para que la economía del país, del departamento, esté sana, esté estable, ¿hay que dañar el medio ambiente? Es un concepto errado, que nos han querido, que nos han querido vender César, y es algo que, que tengo que comentarlo, que desde la experiencia profesional, uno se da cuenta, ¿por qué? porque la ingeniería ambiental, para hablar exclusivamente, de mi profesión, pero hay muchas más, siempre se ha basado, en los principios de la optimización, la reducción del consumo, el reciclaje de materias primas, la reutilización de materias primas, la reducción de la huella hídrica, la huella ecológica, la huella de carbono, ¿sí? Pero que hemos visto, que si bien en Colombia, hay una reglamentación muy clara, muy precisa y muy concisa, nos hemos dado cuenta, también que, no podemos decir, que sea a propósito, pero si es una tendencia nacional, y municipal, y regional, que es que vemos, una falta de criterios, de carácter, en las autoridades ambientales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es que hay industrias, en Santander, que hacen procesos, tan evidentes, de contaminación, como es la contaminación, por malos olores, en el parque industrial, y la corporación autónoma, es la única, en Bucaramanga, en Santander, que no se ha dado cuenta, que huele a horrible, todos los sábados, en el parque industrial, de Bucaramanga, es la única, y mientras eso, no van, y ni siquiera, se hacen una hoja de visita, para los procesos, entonces, desde ese orden de ideas, y así como dice David, tenemos que empezar, por una concientización ambiental, pero también, con empezar a hablar, desde la ingeniería, y también empezar a hablar, desde la exigencia, de las autoridades ambientales, es, que hagan y cumplan, con su papel, o si no, sencillamente, que todos estos funcionarios, se hagan a un lado, y dejen a las nuevas generaciones, de profesionales, hacer lo que se debe hacer, y remediar, lo que se debe remediar, para generar, un desarrollo sostenible, de hecho, como lo tienen muchos países. Entonces, no compramos la idea, David, de que para que la economía, de Santander, esté saludable, tenemos que permitir, fracking en Puerto Wilches, y permitir, minería en Santo Urbano. Pues, desde mi, punto de vista, por supuesto, estoy de este bando, ¿no? de los ejigen, bueno, bando, digamos, en el sentido, de que estamos aquí luchando, ¿no? Desde el activismo, desde la protesta, pero también, de las acciones jurídicas, como lo hace el comité de Santurbán, que tiene un comité jurídico, muy bueno, y de hecho, está haciendo una coadyuvanza, para la tutela, que le aceptó, el consejo de estado, y había sido negada, aquí en Santander, pero el consejo de estado, le dice, bueno, venga para acá, entonces, ahí firmamos muchos, y iban más de mil firmas ayer, coadyuvando a esa tutela, para proteger, por supuesto, nuestro Pánamo, pero es que son varios temas, ¿a qué voy? La pregunta va un poco más allá, si no hay fracking, y si ya luego pensamos, en que si llega un gobierno, en que gradualmente, va a decir, no más petróleo, ¿cierto? No más, estos combustibles, de origen fósil, o de extractivismo, es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿O qué haría la sociedad, sin gasolina? Permíteme, ese tema lo profundizamos, en nuestro último bloque, que precisamente, estás tocando algo, tan interesante, ingeniero Luis, Carlos, David, y yo quiero que hablemos, claro, sin tapujos, en el próximo bloque, y vamos a hablar de populismo ambiental, pero antes, vamos a estos cortes comerciales, y cerramos esta programación, con un tema de lujo, populismo ambiental, próximo bloque. Estás viendo, Yo Opino. Ch moraine herej tô, chm, El Centro Comercial El Centro Comercial El Centro Comercial La gestión pública Máxima velocidad es una estrategia del Ministerio de las TIC que busca acelerar la implementación de la política de gobierno digital de las entidades públicas en beneficio de los ciudadanos. Esta es una experiencia innovadora en la implementación de los habilitadores y propósitos de la política de gobierno digital que nos acerca cada vez más a la transformación digital. Definitivamente este logro es gracias al trabajo articulado entre todas las áreas, siempre pensando en mejorar de cara a los ciudadanos Y lo que viene es precisamente seguir trabajando para fortalecer nuestras capacidades de tecnología y poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios La información pública, política y electoral en un solo sitio www.corrillos.com.co Bueno hablábamos de la necesidad de la comunidad que fuera coherente, me gustan las palabras de David en el segmento anterior Seamos coherentes, nuestro oro es el agua, hace un tiempo atrás yo salí y le cuento que ni me puse bloqueador y esa tarde me quemé Protestando a mucha gente que sale a las marchas, que eleva su voz, pero no recicla, empezando por ahí Entonces que lindo que podamos ser coherentes con lo que decimos Y hablando de coherencia, ingeniero Luis Carlos, le tengo una pregunta porque me llamó la atención en días pasados que estábamos hablando los dos Y pronunciaste este término que eres el primero a quien escucho el término Y quiero que me hables un poco acerca de eso, acerca del populismo ambiental Y en tiempos de campaña todo el mundo quiere cuidar el medio ambiente Pero que es el populismo ambiental, Santander está afectado de eso también Claro que si César, hablemos del populismo ambiental Hace un tiempo yo venía indagando cuando creé la empresa Y ahora que empecé a trabajar para una empresa que se llama DIPREN que hace gestión ambiental a nivel latinoamérica Desde México hasta Argentina Y es donde nos damos cuenta en muchos proyectos que tenemos con DIPREN De este fenómeno que yo pensaba que era solamente en Colombia que es el populismo ambiental Y que es el populismo ambiental como tal, es sencillamente ideas absurdas Ideas que no tienen una lógica en los procesos ambientales y ecológicos y de naturaleza Y como los ve uno, el primer caso de populismo ambiental es por ejemplo En Colombia hace unos años se hizo un proyecto de ley aprobando una especie invasora Una especie exótica, una especie que afecta los ecosistemas naturales Como es el pino pátula Y lo pusieron como una especie para recuperar zonas degradadas ¿Qué pasó con estos pinos? Empezaron a secar los cerros Empezaron a reducir las cuencas hídricas Empezaron a absorber el agua Y empezaron a generar incendios forestales Ese es el populismo ambiental Decisiones disfrazadas de ecologismo Disfrazadas de soluciones ambientales Que realmente no sirven En Colombia el único pez que se ha extinto Que es el pez runcho o el pez graso Se extinguió en la laguna de Tota Sencillamente porque el Instituto Perdón, el Ministerio de Agricultura Se le hizo maravilloso usar la laguna de Tota Para hacer pesca deportiva Que hoy sorpresivamente Por también populismo ambiental está prohibido en Colombia ¿Y qué pasó? Extinguieron una especie que era fundamental Para hacer algo que se llama el reciclaje de nutrientes ¿Y qué pasó con la laguna de Tota? La laguna de Tota se pudrió Se empezó a llenar de algas Se empezó a llenar de contaminación Y todos estos procesos que se han hecho Desde los años 40 en Colombia Hasta nuestros días Que desde manera ignorante Se ha pensado que son soluciones maravillosas Por gente que no es experta Por ejemplo, como yo le decía Estudiantes de mercadeo y publicidad Haciendo estudios ambientales Estudiantes de derecho Haciendo estudios ambientales Geólogos Haciendo estudios ambientales Cuando su profesión Está relacionada principalmente Con lo que tiene que ver con rocas Minas Piedras Y algo de suelos Y que debido a esas malas decisiones Y a ese desconocimiento Hay que decirlo Generan muchos más problemas Y es algo que uno se encuentra En el quehacer laboral Procesos de contaminación de aguas Porque pusieron A el microbiólogo de la empresa Que no tenía nada que hacer A bajar de internet Plagiado Una trampa de grasas Y un sistema de tratamiento De aguas residuales Que no era para una planta de alimentos Sino que era para Una vícola Entonces sencillamente No funcionó Y se produce Un proceso sancionatorio Y se produce Un proceso de contaminación Que le toca pagar Al empresario Porque creen Que cualquiera parecido Puede hacer gestión ambiental ¿Podemos hablar De populismo ambiental También en el tema político? O sea, ¿tiene que ver con eso Mi querido ingeniero Luis Carlos? Claro que sí César En el sector político Inclusive Manipulado por normas Es donde se ve En Bucaramanga Tenemos un claro ejemplo Del populismo ambiental El relleno sanitario Del Carrasco El caso de Vitalogic El proceso Que estaban haciendo Con Vitalogic Si bien soluciona La problemática Hay que hacer Muchísimas adecuaciones Para hacerlo En un sitio Como el relleno sanitario Del Carrasco Entonces ese proyecto Termina valiendo Diez veces más Que lo que puede valer Y eso se hace Financieramente inviable El tema de las emergencias sanitarias Que se han hecho acá El tema inclusive Tengo que decirlo Así haya hablado De que pues es algo Muy importante El fomento De la producción De monocultivos En Colombia Monocultivo de soya Monocultivo de soja Monocultivo de palma africana Que hoy en día Y muchos colombianos saben Y muchos Muchos del sector palmero Saben Que por implementar Un monocultivo Sembrando inclusive En humedales Sembrando inclusive Sin criterios técnicos Sin buenas prácticas Agrícolas Llegó el problema De la pudrición Del cogollo Y les afectó El cultivo De una manera grave Inclusive Con pérdidas A nivel mundial Por sencillamente Creer que es Que los cultivos Son inmunes A la naturaleza E inmunes a la biología Hace un tiempo atrás Me dijeron Venga Conoce un candidato Que por allá Se subió a un árbol Y no dejó Que tumbaran un árbol Y dije ¿Quién sería ese personaje? Y bueno Y gracias a Dios Lo tenemos aquí también Un hombre Un activista social Y ambiental David Es candidato también A la cámara De representantes Hace poco Por el partido Alianza Verde Que se supone Digo se supone Que es el partido Como que enarbora Las banderas Del cuidado De medio ambiente Pero ¿Tú crees que hoy En día en la política Los candidatos Se cuelgan De ese tema Ambiental Como para ganar Unos votos Pero que en la realidad No se le ve Por ningún lado Su trabajo ambiental? Sí Es Un tema Que aprovechan A su favor Para ganar popularidad O para decir Lo que la gente Quiere escuchar Como el tema ambiental Cada vez es Es más importante ¿No? En las agendas En los medios Por lo menos Más popular Sí Al menos Más popular Claro Porque en las acciones Pues no se está viendo Entonces Sí se aprovechan Y hemos visto Como en las últimas Campañas Yo creo que Los últimos 10 años Para acá Que la promesa Y la promesa Y el que No van a llegar a ser En materia Digamos Para citar Al actual presidente Cuando dice Para Santander Que no va a ser fracking Y que va a respetar El páramo de Santurban Pero lo que vimos En su administración Fue todo lo contrario ¿Cierto? Tengo que decirlo Por ejemplo Una de las personas Desde el activismo ambiental Uno ve una cosa Mi candidatura Fue transitoria ¿Cierto? Fueron tres meses Pero mi labor Es ser activista Entonces como activista Puedo decir Que por ejemplo Claudia López Que tengo que decir Que obviamente Es del partido Y cuál es mi opinión Siendo integrante Del partido verde Que veo yo Desde el activismo La cantidad de protestas Que han realizado Mis amigos activistas En Bogotá Por la deforestación Por Por ejemplo Tuve la oportunidad De estar en el humedal Que llaman Juan Amarillo Pero en la comunidad Llaman el humedal Tibaúyes En donde Claramente Toda la contaminación De los barrios aledaños Cae en la humedal Y están llenando de cemento La mayoría del parque Entonces bueno Uno dice La alcaldesa Que pudo haber hecho En ese sentido Y vi unos amigos Y como durante más de tres meses Acampando allá En esa humedal Pararon las máquinas Y todo Entonces La lectura del activismo Es que En materia ambiental Están muy quedados Y ha sido como Ah carajo No ha cumplido Nuestra alcaldesa De partido verde Ahora No tengo un cargo directivo En el partido Si solo soy un integrante más Pero si me parece Que si es un partido Que en sus principios Y en esos valores Por supuesto Hacer partido verde Uno intuye Y dice Ah pues mano Acaso Son los Super conservacionistas Y lastimosamente Cuando ya uno ve En la práctica Es que Ah carajo Aquí está el dream team Del cuidado del medio ambiente Si Entonces Que es lo que toca Pues construir En mi caso Quisiera aportarle Esa verdadera lucha Derecho que tenemos Derecho que tenemos Todos y todas Es construirlo Para que Que sea un partido verde César César Directa Ya como pasó Para solucionar problemas Hay denuncias Es muy sencillo Es muy sencillo Populismo Entonces Ingeniería consultora Coordinador Yo vuelvo Para mí es un lujo El padre de familia ¿Qué puede hacer El rector del colegio El profesor? ¿Qué puede hacer El empresario? ¿Qué puede hacer La persona a pie? Pues Hacerse responsable Y yo Daba un ejemplo Que en los barrios Por ahí Tienen que comenzar No por la casa Por el barrio Bueno La pedagogía Que uno siempre Es la que habla Que todo empieza por casa ¿Cierto? En los colegios Se puede hacer muchísimo Porque pasan tanto tiempo En un espacio físico Y Que Y cuando egresan Y llegan a la universidad Si están Teniendo las competencias Para lo que es Nuestra época Estamos en una crisis ambiental Estamos viendo Unos Ahora son Olinas invernales Más agresivas Hace muchos años No había Esa subida A nivel del río Magdalena Le preguntaba A los pescadores Cuando estuve Haciendo mis correrías Hacía más de 5 años No se presentaba esto Entonces Es evidente Que hay Ese famoso Cambio climático Si está generando Unas afectaciones Y vemos Como en nuestro territorio Cada vez Vemos Desde el abordamiento A perder los cultivos Muertos Cada época invernal Como que eso es normal En Colombia Pero que se está haciendo Y que podemos hacer Desde mi Laboro como ambientalista Por supuesto Es desde la pedagogía Porque si bien Uno temporalmente Hace protestas Y coayuda En algunos procesos jurídicos Creo que Está en que pedacito De mundo Ahí donde estoy yo Que puedo hacer Entonces Yo cito el ejemplo De la pedagogía Que hacemos con niños Con ellos Creamos un huerto Comunitario Y a través de ese huerto Vivelo de árboles Nativos Y compostaje Orgánico Estamos generando Un primer piloto De algo que ya está Súper avanzado En otras partes del mundo Por supuesto Y allí no más En Bogotá Y Medellín Es a través de la práctica ¿Sí? Como eso Eso que para muchos Es un problema Ah es que los residuos Ese relleno Pero que pasaría Y lo vi en el plan De esta alcaldía De que iría Aumentar De 1.6 Como a más de 4 toneladas Tratadas Para hacer el compostaje Y hacer los abonos Entonces vea Como una Lo que para unos Es problemática Como puede ser una solución Que pasa con el tema Del aumento De los precios De los cultivos Si el cultivo De la papa Es complejo Porque los abonos Son costosos Pero los orgánicos Los estamos enterrando No están aprovechando Como se debe Entonces vea Como un problema De residuos En este caso Los orgánicos Nos puede solucionar Esa problemática De los abonos Nada más En Bucaramanga Ahora imaginen Cada alcalde Haciendo Como lo hace En el saliente De Chocurí Que gestiona De forma inteligente Los residuos Genera un abono Que podría incluso Darlo a mitad de precio O más Para que los campesinos Tengan Mayor productividad Entonces La problemática Se atiende Si hay más personas Despiertas A nivel de conciencia ambiental ¿Qué pienso yo? ¿Qué me motiva a mí? Por ejemplo Que tenemos que volver al origen Al canasto Al totumo A esas prácticas ancestrales Hacia allá es Porque es que no puede ser Hacia donde estamos Más plásticos Más contaminación Porque ya vemos Las cifras de muertes La morbididad Y la morbididad Por la contaminación Es grandísima Y aquí no se compara Con el tema del COVID Entonces Lo que usted puede hacer En su barrio En su colegio En su empresa Esa es la famosa Empresas verdes Que ahora los empleados Siembran algo Y ya después Les hallo verde Creo que sí Más allá Porque no solo la siembra Es el cuidado del arbolito El populismo ambiental Definitivamente Y es que el populismo Está en todo En la empresa Incluso en los colegios Los praes Por ley Ese programa Ambiental De los colegios Es clave Y terminan Haciendo lo mismo Casi siempre Vamos a hacer un plan Para que separemos Los residuos Y hasta ahí se queda No Se puede hacer mucho más Que ecosistemas Bueno Con el apoyo De la Academia Caramanga Y de ONGs Y activistas Y demás Que están muy diversos A apoyar Entonces ¿Cómo hacemos para que el colegio tal Aprenda que ecosistema Hayas alrededor Y conviértase Usted en ese defensor Entonces que los niños Aprendan sobre las aves De Bucaramanga Sobre los árboles de Bucaramanga ¿Qué están en riesgo? ¿Qué no? ¿Qué podemos hacer? O sea que nos salgamos Del reciclaje Y lo típico tema trillado Que ya no es reciclaje Estamos hablando de Problemas ambientales Mucho más grandes Entonces Aprovechemos al máximo Que ya hay Poco Pero hay alguna Legislación ambiental Hay algunos recursos Arranquemos por ahí La transformación del pensamiento Es clave Si un niño y un joven Que es responsable ahorita Puede ser el próximo Consejero municipal de Juntud Este próximo concejal Este próximo alcalde Esta generación En cuanto a gobierno En cuanto a lo que están gobernando Estamos jodidos ¿Qué nos toca? Para que Duchemos Para que de aquí a 20 30 años Quienes vayan a gobernar Si tengan esa responsabilidad ambiental ¿No? Pensando en que vamos a durar Pero como estamos en una emergencia No sabemos si vamos a llegar A 20 30 años Entonces es Paren de choque Los activistas Somos de Ahí estamos Ponemos la tutela Hacemos la protesta ¿Pero qué más? Entonces Como no somos superhéroes Y no tenemos la plata Para movernos por todo el departamento Aquí quiero dejar esta Comprometanse Cada semana Pongos una meta Hable de los temas ambientales A 5 personas Empieza por 5 A su familia A los vecinos Conviertas en un multiplicador Porque es que no tengo Una fórmula mágica Llevamos más de ¿Cuánto tiempo llevamos En Colombia En temas de corrupción Y afectaciones ambientales Toda la vida Pero empiece poco a poco Hable con ese vecino Con ese amiguito Sume las actividades ambientales Haga pedagogía Lo que usted logra hacer En su casa Y en su barrio Eso ya es ganancia Oye ingeniero Luis Carlos ¿Era que tomamos agua en Totuma De nuevo? ¿Qué dice usted? ¿Sí? ¿Qué te digo? Yo diría que sí Pero Pero en esto En esto sí estoy muy convencido A mis amigos Y es que Para acabar la realidad Y esta realidad Nefasta del populismo ambiental Tenemos que empezar A enseñarle a la gente Y hay que usar Redes sociales Algo que De Biorrestaurar Hacemos con Charlas con el ingeniero Donde hablamos De medio ambiente ¿Qué tema quiere que hablemos? No ¿Qué fracking? No ¿Qué extractivismo? No ¿Qué hablemos De los hipopótamos De Pablo Escobar? Por ejemplo Y estos temas Hay que abordarlos Y son las charlas incómodas Que se deben tener En redes sociales Y es algo que hacemos Inclusive tengo que decirlo Lo que hacemos Desde el PREP Que es también Enfocado en esta problemática Que es empezar A mostrar a la empresa Que la gestión ambiental Más allá de ser una inversión Es un beneficio Para las empresas No solamente Para cumplir normas Sino también Para reducir El costo de insumos Para reducir Los costos energéticos ¿Sí? Que se tiene que hacer De una manera personalizada Como es la filosofía Que manejamos Dando Biorrestaurar Como en DIPRE En estas cosas Y también Yo soy un convencido De que los problemas Del país Inclusive los ambientales Los hacemos Con algo tan sencillo Leyendo Leyendo Haciendo una lectura crítica Así como se hacía Antiguamente En los colegios Que uno tenía que llevar Leído y analizado Una noticia Así es como se empieza A crear una mente crítica En los ciudadanos Y se empiezan A abordar estos temas Y también se empieza A indagar A esos populistas ambientales Que han querido vender Y han querido aprovecharse De los recursos Que son públicos En el caso Del medio ambiente Pero también De vender humo Y de vender ideas falsas Que generan Son más problemas Bueno caballeros De verdad Vuelvo y lo digo Porque para mí Es un lujo Tenerlo a ustedes Acá Escucharles Ese conocimiento El tiempo Se nos ha ido Lamentablemente Este tema ambiental Muy interesante Pero brevemente Pero brevemente Ya para despedirnos ¿Dónde pueden Contactarlos A ustedes Precisamente Ya que son activistas Que tienen diferentes Programas Para una persona El internauta Que nos está viendo Que dice Yo quiero Asesorarme más Yo quiero crecer En el conocimiento ambiental David ¿Dónde pueden Conseguirte Un número De teléfono Para ponerlo Aquí En la parte De abajo Y que se puedan Contactar contigo En la mayoría De redes sociales Estoy como Arroba David Guerrero Árbol Y Whatsapp 310 533 1489 Y que ese celular Que ustedes Sienen a la mano Por favor Aprovechemos Al máximo Para que Todos los días Dediquen al menos 10 minutos A buscar Investigar Materia ambiental Búsquese Unos artículos En pdf Fuentes Fidedignas Porque eso De todos los días Luis Carlos ¿Dónde Podemos Encontrarte O donde Alguien puede Encontrarte En tema ambiental También Bueno Ahí tenemos Varias Redes La principal Es facebook Me pueden Buscar como Luis Carlos Heredia Nuestra fanpage Que es Biorestaurar Ingeniería Y El whatsapp 315 419 7438 Yo digo Que es la línea Ambiental Porque todas Las consultas Ambientales Me llegan Por whatsapp Bueno A todos Ustedes A Juvenar Bolívar Director Aquí de la Revista Corrillos A nuestro Querido amigo Diego En el master A cada uno De ustedes A los invitados Ingenieros Luis Carlos A David Guerrero Gracias por Acompañarnos Y gracias a todos Ustedes Por hacer parte De yo opino Este espacio Donde escuchamos La voz De los expertos Muchísimas gracias Hasta dentro De ocho días Chao Chao El anterior Programa Fue producido Por Corrillos Poder Lositute Explosive Coat